¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Del 3 al 17 de noviembre, la cita es con el deporte. Córdoba, sede de los 19º Juegos Deportivos Nacionales. Hola, soy Luis Felipe Soto, represento a Córdoba en los Juegos Deportivos Nacionales en Béisbol. Ven y acompáñanos y vamos juntos por la de oro. En Córdoba el equipo somos todos. ¡Juntos por la de oro! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe!